¡Yuuu! ¡Yee! ¡Unbox! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing muy variado y vamos a empezar con estos seis sobres de Amanecer Majestuoso. Estas los art que nos dieron al adquirir estos sobrecitos. También vamos a estar abriendo estos cuatro sobres que nos dieron por participar en torneos organizados por la tienda. Con cada participación nos dieron una furia de relámpagos y un OTS-16. Más adelante les voy a platicar cómo me fue en estos dos torneos que participamos. Y por último vamos a abrir un Dull Overload, que es un producto que ya tiene tiempo que salió, pero es muy bueno y en realidad esto nos va a servir para reforzar sobre todo nuestro extra deck. Entonces vamos a empezar con el Unbox. Estos sobrecitos de Dawn of Maestream los obtuvimos como una venta anticipada. La fecha ya de salida es el día 13 de agosto del 2021, entonces vamos a ver qué nos viene. Y como pueden ver está en español. Aquí está la primera foil. Jinete de dragón de perdición más oscuro. Atracción Vortex, comercio de margen. Hergando Triramide. Vamos a ver. Carpónica, bestia mística del bosque. Pedir gusto. Absorción majestuosa. Vista de polvo de estrellas. Meca mortero. Magi llave. Garestrozador, vaya nombre. Intermediador, springan. Su chastillero, costero, gunkan. Punto de escena. Especial del día, su charco, gunkan. Vayan nombres. Vamos con el siguiente. Envia, paparazzi. Figuras de Acámbaro, cronómalas. Shari, su charco, gunkan. Este es un monstruo normal con 2000 de ataque. Belondrina lenta. ¡Wow! ¡Órale! Esta carta está bastante padre. ¡Wow! La alma, espada, iris. Creo que es de lo mejorcillo que nos pudo haber salido en estos sobrecitos. Para hacer solo seis y que nos haya salido una secreta, pues nos fue bastante bien. Ya con eso cumplimos sortidor de monstruos, viento de popa de gusto, desbloqueo, magi llave, intermediador, springans. Eso sí que no me lo esperaba, la verdad. Es que son muy pocos sobres. Es muy baja la probabilidad de que te salga algo así. Tomando la esencia de la vanidad. Golondrina lenta. Cal... Cal... Kis... De magi llave, cañonero. Bedir gusto, espejismo majestuoso. Insecto shinobi. Hagakuremino. ¿Qué nombrecitos? Cargando, triramide. Dos sapos con un aguijón. Este está muy bonito. El arte. Es súper gracioso. Glifo esperanza cronómalo. Y estos me parece que es un arquetipo nuevo. Insectos. Entonces, bueno, al menos ya tenemos uno de ellos. Vamos a ver qué más. Y cura su charco gunkan. Tragedia despiánica. Madorde. Acuaglacial. Despia. Teatro de los señalados. Caída del ala. Pasuzule. Rey bestia desatado. Intermediador de springgans. Síntesis de dimero. El último. A ver qué tal nos sale. Y vamos a ver qué tal. La suerte el día de hoy. Aero hada 3. Envia parazzi. Shari. Susarco gunkan. Gaia armadura. Protegedragón. ¡Wow! Bueno, una ultra rara. Una secreta. Qué bien está pintando este. Un box dramaturgo de despián. Especial del día. Susarco gunkan. Movimiento final. Goku y otro insecto. Y cargando triramide. Eso es todo. La verdad es que nos fue bastante bien. Para hacer solo seis sobres. Nos salió una ultra y una secreta. Y bueno. A ver, vamos a ver. Este es un Lost Ark. Que nos dieron en la compra de esos seis sobrecitos. Y es este. Y está ardiente. Y bueno. No sé si ustedes lo sabían. Yo la verdad no lo sabía. Pero se les llama Lost Ark. Porque en su. Cuando fueron publicados por primera vez. Venían censurados. O bueno. Cambiados. Alguna parte. Se les había cambiado. Entonces si buscan este. Este mismo. Carta de monstruo. Van a ver que es diferente. En el escote de la chica. Entonces. Estos Lost Ark. Los están dando. Pues sí. Al comprar cierta cantidad de producto. Te dan a escoger alguno. O te dan alguno en específico. Y pues bueno. Este fue el que nos tocó. Y bueno. Pues esto fue por parte del amanecer majestuoso. Vamos a proseguir con estos de acá. Y pues vamos a empezar con estos de Furia de Relámpagos. Este es un sobrecito que. Ya vimos por ahí algunas cajas. Pero bueno. Vamos a ver. Son dos sobres. Pues a ver que nos salen estos. Igual están en español. Danamari Ignaster. ZW Pegasus de doble sable. Botín Springans. Estrella Pirotecnia. Y una ultra rara. Wow. Dignidad roca de guerra. Bastante bien. Gritos de los señalados. Rosa del nacimiento basal. Juicio de los señalados. Tú y ahí. Y bueno. Para hacer dos sobres y que nos salga una ultra. Bastante bien. Y pues vamos a ver el último. Segundo o último. ZS Sabio Armado. Danamari Ignaster. Buffo Embajador de Sombrero. Cabal Noche. De Estrella Ciel. Y. Un Tribrigada. De Embrun. El Desenfrenado Devastador. Y este es muy bueno para justamente esa baraja tribrigada. Que la verdad es que les fue bastante bien en el torneo. En el torneo. De este. Bueno. Este torneo se hizo como hace dos semanas me parece. Torneo organizado por Konami. Varios. Varios jugaron con Tribrigada y les fue súper bien. Gran golpe roca de guerra. Juicio de los señalados. Terrores. Del. Bajo raíz. Buya incandescencia. Entonces una ultra. Y una súper rara. Ahora. Pues bueno. Vamos a abrir este OTS. Estos solo traen tres cartas por sobre. Y por alguna razón extraña. El sobre es como más. Más ancho. Que lo normal. Estos. Pues bueno. En realidad. En el torneo. Pues no nos fue tan bien. Porque nuestra baraja está muy incompleta. Nos faltan varias cosas. Bueno. Vamos a ver qué viene. Destello. Polvo de estrellas. Soplo de. Aclamación. Y rey de los servientes de la calavera. Y bueno. Yo les he estado platicando. En realidad no nos fue muy bien. Eh. Participamos. En dos torneos remotos. Y. Pues. Sí. Prácticamente. Pues ahí dimos un poco de lucha. En algunos jugadores. Pero bueno. Terminamos perdiendo varias de estas partidas. Y pues. Bueno. Vamos a seguir reforzando nuestra baraja. Igual. Destello. Polvo de estrellas. Destello. Polvo de estrellas. Y. Dice. Transgrejos. Trans. Transversora. Geonator. Y bueno. Pues esto. En estos. Creo que no nos fue tan bien. Pero bueno. Vamos a seguir participando. A ver si. Eh. Nos sale algo. Un poquito mejor. Y. Bueno. Les comentaba que. Eh. Mientras abro este. Pues sí. La verdad es que nuestro. Nuestro. Extra deck. Está muy. Muy incompleto. Prácticamente. Tenemos. No sé. Muy. Muy pocas cartas. Y. Pues muchas no son de utilidad. Entonces. Eh. Aparte de que. No. En una partida. Recuerdo. Me salieron. Me salieron. Dos malas. Pero así. Pésimas manos. Prácticamente. No pude hacer. Nada. Y pues. Pues perdimos. Entonces. Y eso es. Porque les. Les digo. Nos faltan. Nos faltan cartas. Y. Eh. Y pues además. Metí así. Cualquier cosa. Para completar la baraja. Y pues resultaron. Que nos salieron. En la. En la primera mano. De nuestra. De una de nuestras partidas. Y después. Nos volvió a salir. Igual. Una mano pésima. Que no pudimos. Hacer prácticamente nada. Y. Bueno. Este. Esta cajita. Trae una cartota. No es foil. Ni nada. Simplemente. Es. Enorme. Y vamos a ver. Cual es. Pero. Ah. Wow. Es el. Guía de. De turismo. Del. Bajo mundo. Esta carta. También es bastante. Poderosa. Se utiliza para muchos combos. Al menos. Eso es lo que he visto. Pero bueno. Qué curioso. Y la verdad es que el arte. Está muy muy. Es muy peculiar. Y bueno. Pues vamos a. A pasar con los sobres. Vamos a empezar del lado izquierdo. Como es de costumbre. Y estos. Si vienen en inglés. Entonces. Vamos a. Ver qué tal nos va. ¡Vamos a ver. Yo me he de. TSi. Y bueno, en general, muchos, como pudieron ver en este primer sobre, vienen muchas cartas Para el extra deck, que es justamente lo que nos viene haciendo falta, un extra deck poderoso Número 27, Dreadnought, Dreadnoid, vayan nombres Este se ve muy padre Cine Mining Card of Fate Llama Emperor Ok, el siguiente, Herald of Mirage Lights, Mystical Space Tiffon Mecha Phantom, Vez, Auroradon, Swapfrog, DDD, Abyss, King, Gilgamesh Vamos con el siguiente Otro número 27 Otro de estos Dingirsu Este lo estábamos buscando para nuestra baraja Dingirsu, The Occurs of the Evening Start Perfecto White Mare Cubic Dharma Ferebran, Hiddenist Red Raptor, Wise Strakes, Madolce, Magellan, Protector World of the Destruction Swordman Otro de estos Admirage Y vamos por el último Que bueno, pues al menos ya nos salió una de las cartas que estábamos buscando Blackwing Zephyrus, The Elite Malefic Selector Prendan, wow Esta es una super carta Preda, Planta, Verte, Anaconda Y este nos sirve para invocar al dragón Seguramente ya lo saben No les tengo que contar yo nada Pero, wow Muy buena Muy buena carta Malefic Tune Y Este Umbrela Perfecto Bueno Vamos a pasar al resumen En esta ocasión pues no hicimos un checklist Así es que lo vamos a dejar en blanco En cuanto al precio de los sobres Fueron 33 dólares Y de la caja de Dual Overload Fueron 35 dólares Como pueden ver los sobrecitos que nos dieron Como por la participación en los torneos No los estoy contando Porque es pues en realidad Yo pagué la entrada para el torneo Y pues eso fue un Pues digamos de alguna manera regalo De la tienda Y en este caso las metálicas Que no salieron Suman en total 140 dólares También omití en la cuenta Las metálicas que nos salieron en los sobres Que nos obsequiaron A continuación Pongo el top 5 De cartas Según el precio Ya por último Vamos a pasar a lo que es la favorita Que en esta ocasión Es la alma espada iris Y bueno Eso es todo por hoy Muchas gracias Y hasta el próximo Yugi Unbox